Vamos a empezar, y no te equivoques. Buenas noches a todos, bienvenidos a Vaya V, el programa más improvisado de la televisión. Este informativo es menos fiable que el pelo de Hilario Pino y es menos riguroso que una portada del diario ABC. Buenas noches, Cañita. Buenas noches, Yago García, Enrique. Aquí, Cañita, estamos en la cafetería París. Buena comida, buena cena y desayuno. ¿Cómo estás viviendo este puente de todos los santos, Cañita? Eso lo están viviendo bien, pero no es lo mismo que vivían bien en los carnavales San Juan. Y esta costumbre inglesa del Halloween, ¿tú te has adaptado ya? ¿Ya vas por las puertas con el truco trato, con las calabazas o no? No, no. Nunca me gustaron mucho hacer eso, Yago. Hay que ir con una táctica diplomática y no nada de fantasía. ¿Vale? ¿Y qué te parece el Samai? Una cosa tan rara se vio en este mundo. Raro. Pero unos disfrutan y otros que no pueden disfrutar, Yago. Por eso se llama Samai. Samai. Sí, Samai. Como si le quiere decir semen. Es igual. Prefería no llamarle así. Bueno, pero tiene que ser así, Yago. Vale, sí, no. Hay veces que sale el semen y el Samai. Hay que comprender las cosas así, como están. Haz los honores. ¿Halloween o Samain, entonces, Cañita? ¿Halloween o voy? Es el mejor que Samai. Déjate de Samai. Samai, tú Halloween. Cañita, a ver. A ver, que me saltó la cosa. Espera, no bebas. Hay que reposar. Hay que reposar. Y ahora tapa, que se no queda sin aliento. Por todos, que es lo que merecen. Pues eso. Brindamos por todos los santos y empezamos el Vallagüe. Ni que lado. ¡Capo! Para los que son legales, bajamos, como el Depor. Para los que son ilegales, subimos. Casi, casi ascendemos, como el Lugo. Y es que, amigos, España cae al puesto 142 de los 189 países con facilidad para crear negocios. O sea, que aquí autónomos y pymes están fastidiados para crear su negocio. Está mal porque en este país está mal cintuado, Yago. Y te voy a decir una cosa. Cuando está mal arregado, como dice el refrán, la pulga se vuelve flaco. ¿No lo sabes? Se vuelve flaco. A perro flaco todos son pulgas. Sí, que son pulgas. Ya decía yo. Es el fraco que se vuelve pulga. Tú lo sabes que sí que es el fraco. El fraco se vuelve pulga. Es así. Es así. Y cómo se pusieron las cosas. Se pusieron mal. Fatal. ¿Sabes qué significa fatal? Rematadamente mal. En vez de ponerse bien, España. España no hay la transformación que había de antes. Había seriedad, había formalidad, había respeto. Era el mejor país del mundo, si me descuido. Por no decir del mundo. Pero desde que no hay formalidad, lo desgració materialmente a España. Hoy la gente mente, no dice una verdad como un templo, como el niño Jesús, si es verdad que lo habiera ese niño Jesús, que yo no lo veo. Que podemos ponerlo en duda también. Por ninguna parte lo veo. Pero es una persona que nunca se ve, aunque lo haya. Ya, ya, ya. ¿Estás de acuerdo ya? Yo no lo he visto, sí. Ahí te tengo que dar la razón. Cuando había serio, era en el año 85. En el año 90. Era la cosa más seria de España que había. Desde que vinió el año 2002, se desgració España. ¿El 2002? Sí. Y se desgració España materialmente. Y ahí había respeto, humildad, de todo el país. ¿Todo desde el 2002? No, del 1998. ¿Ocho? Del 99. Nos hemos tardado. Nos patinan las cifras, ¿eh? Sí. ¿Con quién te quedas? ¿Con Zapatero, con Aznar o con Rajoy? Si no armara el jaleo, armar era el mejor. Sí. Si no armara el jaleo, diría la guerra. Zapatero fue el peor. No lo nombres. Dame motivos. Porque fue fatal. Nos llevó a la ruina. No podemos estar contentos por parte de él. ¿Y Feijó? Sin go, no le veo tanta cosa. A mí me chera a Chamusco. ¿Sabe cómo dice? A mí me chera a Chamusco. Vamos con más noticias. Última hora, la infanta Cristina acaba de hacer un Juan Palomo. Yo me lo alquilo, yo me lo como. Y es que la pequeña de las infantas se alquilaba a sí misma el palacio de Pedralbes por 12.000 eurazos al mes. Es decir, era una manera, Cañita, que tenía la infanta Cristina, de blanquear dinero alquilándose a sí misma una propiedad que ya tenía su nombre. ¿Tú esto cómo lo ves? No me meto en esas preguntas. Sí, sí, tú métete. Métete en lo que viene siendo el tema este porque para eso hacemos el programa. No se puede tener tantos vicios. Los vicios son perjudicantes para la empresa y para otras cosas que a ti te están apoyando. Estoy hablando serio. Y el que no comprenda, que le eche tu ronda azúcar. No se puede vivir con el dinero de la gente de los demás. Ellos te ayudan, pero tú no los puedes más gastar en negocios algunos como hacen ellos. ¿Estás diciendo? Te estoy dando una explicación para que lo comprendan los demás. Mutualmente. Mutualmente, me dices, ¿no? Sí, mutualmente. Mutualmente. De todas maneras, la infanta Cristina igual era tan lista o tan tonta. Déjate, no diga que es tonta. De tonta no tiene un pelo. A ver si te das de cuenta. De tonta no tiene un pelo. Se la saben todas. No, a ver, el negocio era redondo. Es igual, como si es negocio redondo, como si es cuadrado. Es lo mismo. Llámele HH. Y no te doy más explicaciones, Yago. ¿Caíste de la burra, Yago? ¿Caíste de la burra? Caí, caí, caí. Bueno, pues te vete cayendo de la burra. Todo parece indicar que si pudiera, se quitaría un par de costillas para hacerse lo que viene siendo una autoflexión. Y es que, amigos, Felipe González crea la Fundación Felipe González para estudiar la trayectoria política. De sorpresa, sorpresa, amigos, Felipe González. Bueno, yo te digo, aquí Yago, de Felipe González, era un buen presidente al principio, pero al final tuvo un fallo garrafal que no debía tener. ¿Cuál fue? Es una cosa que el tío no volvía a subir el sueldo y tenía problemas familiares. Felipe González tenía problemas familiares. Y de la gente que lo rodeaba, por la mala compañía que tenía. Y esa mala compañía eran, por ejemplo, Rubalcaba, Barrio Nuevo... Sí, sí, el barrio, déjate de robar casa, que había muchos más que ese señor que tú me nombras. ¿Rubalcaba? Sí, y otros más que tú no lo sabes. ¿Pero lo sabes tú? Sí, sí, no es uno, sino son seis o siete u ocho. Que le hicieron la cámara, como dices tú. Sí, la cámara. ¿Estás de acuerdo, Yago? Es como si a ti te hacen la traición. Y el que avisa ya se sabe. Sí, el que avisa traiciona. Está el barrio que parece una pesadilla. Eso dijo Antonio, Cañita Brava, en Torrente. Y parece que va a volver a decir la misma frase en Vaya V. Y es que, amigos, la Policía Nacional disuelve una pelea entre 40 rumanos en Acoruña por una supuesta violación. Ocurrió, Cañita, esta misma semana pasada, aquí en la ciudad de Acoruña, una pelea entre clanes de rumanos. Los rumanos son peligrosos, Yago. No puedes hablar de ellos porque se llama revocodos. Anda robando y atracaron una cafetería de la Coruña hace tiempo. Y es un peligro la Coruña. Es un peligro terrorífico. ¿Sabes qué te digo? Terrorífico. Y además, es así. Que hablan en rumano, en Rumanía. ¿Cómo es el rumano tú que sabes idiomas? El rumano... Los rumanos hablan igual que español, si te descuidas. ¿Y cómo es entonces? Y te dicen... Ah, tú, Fernando, Peche, Fernando, ve... Ah, pues sí. Sí, lo escuché en semáforos, eso. Cuando te vienen a... Se escucha mucho en los semáforos. Ese idioma que acabas de decir tú, tal cual. Eveli, Fernando, ché, ve... Todos se llaman Fernando, además. Y después Juanchi. Juanchi también. Bien, 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 pero todo es... Son los romanos. Tú lo comprendes, Yago. El imperio rumano está llegando a Coruña, ¿no? Sí, y dice, yo las doy y ellos se juntan. Pero no se juntan con nosotros, se juntan ellos mismos. No te vayas a confundir con el tocino y la velocidad. Eso no puede ser. ¿Y sabes, francés? Ven, Juanchi, y dice, fresan, que quiere decir un tenedor, un cuchillo o un plato. O sea, fresan. Fesan agrupa esto. Tenedor, cuchillo y plato. O sea, un servicio de mesa es fesan en francés. Sí, fresan, fresan, y chorocho, chocho, poro, popo, elegir ropa, en inglés. Choro, choro, chocho, poro, popo, es elegir ropa. Sí. O sea, yo voy a un Zara en Nueva York y digo, chorocho, chocho, poro, popo, y la dependiente me ayuda a escoger camisa. Sí, escoger ropa. Perfecto. Es así. La redacción de informativos del Bar París ya nos sirve. En vasos de chupito, los titulares de... Mente Rijilla. El rey don Juan Carlos elige Santa Comba como destino vacacional para el verano que viene. Su majestad dice que allí podrá combinar sus tres aficiones en una sola caza de pesca y marcha. Se baña en la playa de Samil como hombre y sale del agua convertido en Carmen de Mairena. Su próximo resto será bañarse en el lago de Asponte y salir como una mezcla de la duquesa de Alba y Sebestre Estalones. Un gaitero de Escairón asegura que él fue el quinto víter. Dicen que tocó un cecerro en una grabación. Gran destina de allí, Joe Uneddy Isloven. Un joven de Celanova consigue contactar con el gallego de la luna. Se trata de un licenciado de historia con cuatro idiomas y de un progado que estaba trabajando en un Madonna de Londres. Partidos que hubo de primera esta semana. Jugó el Celta que perdió contra el Barça. Está el tema del Depor en segunda. El Lugo que va viento un poco a toda vela. El Deportivo está en la ruina. No hay nadie para escoger. Si este presidente sigue, arruina más el Deportivo. Yo soy de los accionistas y no permito que sea el presidente este. El culpable es del entrenador Fernando Vázquez. Que había que gestionarlo por andar cambiando de táctica. Porque yo a Arsenio nunca le vi cambiar de táctica. Ni a Uruleta, ni a Caparrot. Y lo hicieron bien. Fernando Vázquez ahí se está engañando como una escopeta de feria. Fernando Vázquez si fuera un poco listo ya tenía que poner una táctica diplomática desde el medio del campo. Y mandar correr al equipo. Que me parece que son unos teoalleros que no corren. Parece la vieja domente. Y está jugando a cámara lenta. No se debe permitir eso. Si estoy en el hogar de los socios, yo le grito a los jugadores. Porque no corre ninguno. Parece la vieja durmiente. Hay que ponerle gestionar al entrenador Fernando Vázquez. ¿Gestionar qué quieres decir? Echarlo fuera. Gestionarlo. Echarlo fuera. No queda otra alternativa porque está cambiando de táctica continuamente. Luis Enrique. Que tenga cuidado que también lo van a gestionar. Gracias por la victoria que tuvo en Málaga. Porque si pierde en Málaga, se jugaba su último cartucho este domingo. Hay que decir la verdad. Si no le jode la verdad, que se vaya defendiendo. Ya me dijo la gente de la Coruña que me tiera caña. Y lo voy a hacer. MÚSICA Amigos, esta semana en Conexión Cañita hemos ido a practicar deporte de verdad Del que exige años de preparación física Nada de fitness, ni de running, ni nada de eso Hemos trabajado nuestros músculos a tope Un deporte, Cañita, ¿cómo lo definirías? ¿Qué deporte hemos practicado tú y yo? Fuimos al campo del gol ¿Por qué me has traído aquí, Cañita? ¿Con la vida sana quieres hacer ejercicio? Para estar en plena forma, Yago Y para tener esa práctica de meter el gol con palo Que va a ser complicadísimo, meter en la olla ¿Por qué te gusta el golf? Porque tú eres una estrella y es un deporte glamuroso Me gusta el deporte porque hay que estar en plena forma, de virtudes, para adelgazar un poco más, Yago Que el golf, fíjate, es un deporte cargado de simbolismo ¿Sabes dónde hay más pelotas que en el golf? En la política hay más pelotas que en el golf ¿Cómo se sube en la política? Haciéndole la pelota al líder del partido Sí, lindo y divertido, pero ¿de qué nos vale hacer la pelota? Si nos hacen la tarea difícil y te hace a lo falsedad, Yago ¿A lo qué? A lo falsedad, ¿no sabes qué significa falsedad? Falso Ser falso Eso es lo que significa, Yago Mira cómo está esta hierba, ¿eh? Mira qué bonito es, ¿eh? Mira cómo está de bien este campo de golf De bien no pesado Y qué bueno Que estamos en Hércules Club de Golf, en el Concejo del Arteixo Sí, en Arteixo Que tiene unas instalaciones que ya estamos viendo espectaculares Cerquita, cerquita de Coruña está El golf nace, Cañita, en el siglo XV en Escocia Porque los pastores escoceses se entretenían Mientras estaba el ganado pastando, golpeando con un palo, cantos rodados Y ahí nació el golf, en Escocia Sí, y ahora lo hay en España Y en muchos otros sitios, ¿eh? Sí, pero lo hay en España principal Golfistas famosos en España Tenemos a Sergio García actualmente Sí Y tuvimos a Severiano Ballesteros Que incluso se enfundó en la mítica chaqueta verde Que es el sumo en el mundo del golf Sí, porque tenía él concentradísimo Porque muchas veces se concentraba Me voy a concentrar y voy a salir por todo Y voy a meter el gol siempre en la oca ¿Qué te parece? En la olla Eso era un buen gol que hacía Ballesteros Cuando practicó ese deporte del golf Golf Sí, golf No, golf acabado en F Golf 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 ¿Cómo el coche? ¿Cómo es el coche? ¿Cómo es el coche? Golf Volkswagen Valdi Y golf Gol F Gol F Gol F Gol F No fue el coche que hay en F 那 había dos Y el coche de질 Enflexión, penetrado. ¿El otro? Impenetrable, impenetrable, penetrable. ¿Penetrable? Y después, cuarto, concentración. Concentración. Y el quinto, como dice el refrán, hay que estar a lo verosímil. Verosímil, que quiere decir que tienes que estar a lo perfecto. Los cinco sentidos que tenemos son verosímil. Perfecto. Verosímil, penetrable, impenetrado. Impenetrado. ¿Y los otros dos que habíamos dicho? Concentración. Concentración. Ah. Y conjugación. Y conjugación. Y esos son los cinco sentidos que tenemos todos los humanos. Sí, esos sí. Para que lo escuchen la televisión, vaya uve, conexión de caninta brava. Esto es el green. 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 Que en inglés significa... Mal ingresos. Green son malos ingresos. Sí, mal ingreso. ¿Te das de cuenta, Yago? Totalmente. ¿Tienes un nivel de inglés? Eso está chupado. Como dice, como la pipa del alcoyano. Como la pipa del alcoyano. Vamos con este, va. Tú coges otro. Venga. El palo ya lo tenemos, ¿no? Lo único que tienes que ponerte desde el frente del palo, despacito y le das. ¿Ves? Venga, dale. Despacito. Tu palo es así... Bueno, pero para empezar... ¿Ese qué es? Madera, hierro... Es que antes se llamaba maderas y hierros, ¿no? Madera y hierro. Pero para empezar, Cañita, con un hierro te vale. Dale ahí. Hay que tirarle con fuerza, ¿no? Todo lo que puedas. Dale a reventar. Así. Como quieras. Cañita, la cámara aún la estamos pagando, ¿eh? A ver. No, a ver, no. Vale, bien. Pasé el primer día, lo hice bien. Que le dije despacito y fue todo recto. Vamos a ver si nos dan una clase. Sí. Porque el golf es la leche. ¿Tú sabes que el golf es el único deporte que se ha practicado en la Luna? Los astronautas del Apolo 14, en el año 71. Hay que darle con fuerza. No, no es que llegaran desde la Tierra a la Luna. Es que jugaron en la Luna al golf. Los astronautas. Sí. No es que vayamos a tener que lanzar la bola al satélite del planeta Tierra. No, porque no somos capaces. No tenemos esa práctica de meter. Yo lo único que tengo práctica cuando le doy con efecto. Un burato. Como le digo ahora, si hay un burato, la neto. Así, ¿no? ¿Cómo así? Aquí, aquí donde estaba yo. Así. A ver. Pero, ¿y un poco recto? Un poco recto, ¿qué es? ¿Cómo sabes? A ver. Madre mía. Bueno, le diste, bien, bien. Sí, mira, mira. Oye, es la primera vez que hago esto, a ver cómo sale. Y yo también, joder. Voy ahí, ¿eh? ¡No te rías! ¡Qué malo eres! Oye, es que esto es más difícil de lo que parece. Bueno, bueno, bueno. Menos que yo, ¿eh? El mío llegó hasta allá. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Un duelo? Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Hola, Alberto, qué bien estás, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ya hemos aprendido un poquito unas nociones básicas, entonces ahora yo le dije a Cañita, vámonos a un hoyo a ver quién lo hace en el menor número de golpes posible, que en eso consiste luego, ¿a que sí? Y además, si se puede meter, hacemos doblete, ¿eh? Hacemos doblete, ¿eh? Hacemos par en el golfe es par. En el par, pero yo le llamo doblete. Monta ahí, a ver. Y ahora prena. Y ahora prena. ¿Cómo le dije el prena? ¿Qué bien le dije, eh? ¿Qué tal tu swing, Cañita? Bien. ¿Qué es un swing en el mundo del golf? El swing es para estar compenetrado y acertado a hacer un par, así. Te voy a decir cómo es el tema del swing, ¿vale? Déjame impar, Diego. Déjate de hacer tonterías. Te estaba enseñando lo que es el swing. Es muy importante el movimiento de cadera. Desde aquí, tenemos que ver quién consigue meter la pelota en menos golpes. Y no es de esa raya. Hay que llegar al green antes. No te fie que tú eres muy lindo, ¿eh? Primero lo difícil, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Al búnker! ¡Ahora la tienes que sacar de ahí, por listo! ¡Eh! ¡Mira a dónde llegué yo, eh! ¡No os haches las patacas, eh! ¡Uy! ¡Que casi la meto! ¡Eh! ¡Buen golpe, Cañita! ¡Sí, señor! Ahora ya estamos en el green, ¿no, Cañita? Ya estamos en el green. Y este palo era para hacer aproach. Sí. Hay que cambiar de palo. Hay que cambiarlo. Cambiamos de palo, ¿vale? Sí. Venga. Me toca a mí, ¿no? Sí. Yo llevo dos golpes. Y tú también. ¡Oh! Se te fue. A ver, yo. A ver, golpea, Cañita, golpea. ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Bueno! Nada. ¡Ole! ¡Ole, enhorabuena! ¡Vamos! ¡Pues me ha ganado Cañita en este hoyo! ¡Pues me ha ganado Cañita en este hoyo! ¡Qué peligro es tú y yo en el boogie, en el golf, conduciendo! ¡Pues me ha ganado peligroso, peligroso, conduciendo! Y yo qué malo hacía, ¿eh? Y al final lo hice algo mejor, pero no fue tanta cosa. Y aquí no cabe la menor duda, Diego. Ahí está, amigos. De lo que no cabe la menor duda es que Cañita Brava tiene una amplia legión de fans y todos ellos nos mandan cada semana, algunos, a través de Twitter. La gente en Twitter le manda un mensaje. Cañita va a previsar tres letras de la canción para todos los fans de Galicia, para que me escuchen. Tienen que usar el hashtag, Amadilla, el halster. Y todo eso. Y también en Belfo, si lo tienen. Si tienen Belfo, nos pueden seguir también poniendo programa Vaya V. Y Yontube, porque estoy en las tres páginas. En Yontube estamos también. En el Guaya, en el Whisting, en Belfo y Yontube. Aquí Cañita Brava. Vaya V, arroba V, televisión.es, que es el email, que casi se nos olvida el email, Cañita, el email. Y el email, que a ver si se entera la gente. El email para estos fans. Arroba Alberto Barra Baja Siso, propone con lluvias, filloas y torrente 5. Arroba Anina Pastor, propone cementerio Magosto Queimada. Arroba PP7M García 5, propone previsación con ringletes, muralla y idiomas. Filloa, lluvia y torrente. O sea, eliges la primera previsación, la de arroba Alberto Barra Baja Siso, que tienes que previsar con lluvias, filloas y torrente 5. Y torrente 5, sí. Tengo una sorpresa para ti, regístrame, regístrame a ver lo que encuentro, regístrame a ver. Como si fueras un policía. Cuchara las tienes ahí. Cañita se va a previsar la canción del mes de Todo lo Santo con lluvias, filloas y torrente 5. Lluvia, torrente, filloa, vamos aquí en este programa. Vaya V, punto, roda, e, conición, cañita, cañita, filloa, lluvia, torrente 5. Lluvia, filloa, lluvia, vamos a bailar esta cumbia. Vamos en esta cumbia, filloa, lluvia, torrente 5. Lluvia, filloa, torrente 5. Filloa, filloa. Oh yeah, baby. Niquelao. Quedad de empripado. Niquelao. Recordad, amigos, que volveremos la semana que viene. Si queréis proponerle temazos a cañita con vuestras palabras, arroba programa Vaya V en Twitter. Así que nos despedimos. Aquí nos despedimos de este programa. Hasta la semana que viene, adiós, adiós. Hasta la semana que viene. Adiós, chao, chao. Un licorcito. No, no quiero. Quedad de empripado. Ha, ha.